Bueno, pues nosotros vamos a hablar del impacto que creemos que pueden tener las tecnologías como el internet de las cosas, la inteligencia artificial, en la vida de las personas en los hogares. Nosotros creemos que los altavoces inteligentes, los smart speakers, son un paso adelante muy importante, están acercando muchísimo la tecnología a las personas mediante el lenguaje natural y hoy en día ya es posible que podamos hablarle a casa y decirle, oye Alexa, abrime la puerta al garaje, oye Google, hace esto, otro, ¿no? Y es un buen paso adelante, como decía, pero creemos que todavía cuando a alguien le hablamos de inteligencia y alguien piensa en una casa inteligente queda un poco más, ¿no? Eso no deja de ser un hogar conectado y nosotros creemos que el día de mañana las casas van a ser capaces de sentir por sí mismas, de aprender, de razonar y de actuar de forma proactiva, ¿no? Entonces vamos a pasar de ese modelo donde tenemos que pedir a la casa a que la casa nos conozca y haga cosas y se adelante y haga cosas por sí mismas, ¿no? Entonces para eso es fundamental la inteligencia artificial. Casi todo lo que nosotros hacemos son algoritmos de inteligencia artificial, pero cuando empezamos a programar algoritmos para detectar patrones, hábitos y anticiparnos a los usuarios, nos dimos cuenta que no había datos en el mercado, que no había sensores disponibles que nos ofrecieran esa información y tuvimos que entrar en el apasionante mundo del IoT, del Internet de las Cosas, gente que venimos del software, pero aún así ha sido bastante sencillo, diría, ¿no? Hemos sido capaces de fabricar nuestros propios sensores desde China directamente y creo que a día de hoy pues nuestro valor es ese, combinar tecnologías como el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial para resolver problemas reales, ¿no? Y ese es el otro diferencial en el cual nosotros creemos, ¿no? Creemos que, y cuando le preguntamos a la gente qué le preocupa en sus hogares, la domótica tradicional como se conoce solo le preocupa a un pequeño porcentaje de la población, a la gente le sigue preocupando su seguridad, el cuidado de los mayores, el cuidado de sus niños, el ahorro energético, entonces no solo estamos haciendo una tecnología muy innovadora, sino que queremos aplicarla en unas necesidades de los usuarios muy diferentes a la actual. Bueno, yo creo que personalmente creo que ha habido mucho hype con el tema del IoT y se empezó a hablar muchísimo hace un par de años o tres, en gran parte porque, como decía, se ha democratizado mucho el hardware, se han salido plataformas de makers que permiten a gente como yo en este caso, que no veníamos del mundo del hardware, el poder hacer prototipos y diferentes cosas, entonces ha habido un hype porque se ha abierto las puertas a muchísima gente a poder hacer cosas con internet las cosas, pero creo que ahora el reto, y se está frenando un poco, creo que ahora el reto es aterrizar eso en resolver problemas reales. Los ingenieros, como yo digo, somos muy habilidosos haciendo cosas muy molonas, pero no siempre útiles, ¿no? Y yo creo que ahora el reto está siendo justamente eso, cómo aplicamos la tecnología a casos concretos que realmente resuelvan una necesidad, ¿no? Entonces, hay cosas como en Mar City, donde es evidente la utilidad de que un contenedor sepa avisar al ayuntamiento de que está lleno para que vengan a vaciarlo, hay muchos escenarios donde sí, pero hay otros donde todavía hay que aterrizarlo, ¿no? Yo estuve en la feria de consumo electrónica de Las Vegas este enero, estuvimos presentando allí nuestro producto y básicamente allí vimos de todo, vimos incluso un PIM entero conectado a internet, que sí, que era muy cool, pero ¿para qué? Entonces, yo creo que ese es el reto ahora del IoT, yo creo que hay una oportunidad muy buena porque se ha abierto un campo para muchos, pero hay que aterrizarlo.